¡Negri! ¡Negri, Negri! ¡Negri, no ya ves! Paz y Camila nos van a prestar sus poderes, o sea que vamos a ser magos por un día. No interesa. Paso. ¿No? No. Ay, ya sé. No es mal por lo de Tina, ¿no? Pero ya ves que gordillos lo hacen a propósito, ¿entendés? Es como una aspirina que nos dan. Me parece una gilada total. Y me parece que podrás ocupar tu tiempo para ver mucho más productivo. ¿Más productivo que soñar? ¿Viste cuando pasás por debajo de un tren? ¿O cuando mirás una estrella fugaz que pedís un deseo? Eso es porque tenés un sueño. Una ilusión. ¿Y sabés por qué? Ilusionarse y jugar a tener poderes es mucho más productivo que estar todo el día con cara de perro. Yoli Negri, vos sabés que te amo, pero... Últimamente tenés una cara de poca primavera, gordo. Te falta ilusión. Tenés razón, Flaqui. Espera. Flaquita. Sí. ¿Me ayudas a recuperar la ilusión? Sí, obvio. La sorpresa que tengo es que... ¡Pedís poderes para los dos negros! Yo sé, yo sé que te hubiese encantado igual que pida poderes algún poder que nos ayude, ¿viste? A rocanrolear y eso, pero todavía no, negría. Pobre Téfi tiene un miedo, pobrecita. No, no, pará, están hablando de su primera vez, un poco de privacidad, eso es una chuma. No, es una chuma. Peri, oído y visión absoluta para los dos. Es una chuma, pero... No, cero chuma, cero chuma. Es porque te quiero devolver la ilusión. Así que ahora cerrá los ojos, concéntrate y viaja conmigo. ¿Vos me estás cargando, Flaky? ¿Así me querés levantar el ánimo? Sí, negría. Porque lo que vimos recién es real. Sí. Existe. Y nos vele a todos. Pero también, concéntrate. Ah, no. No, no entiendo nada, Flaky. ¿Qué me querés mostrar? ¿Me querés mostrar gente que se muere de hambre? ¿Y gente que vive de joda? ¿Cómo es? Ah, pero pensé que la hueca era yo, ¿eh? Lo que te quiero mostrar, Negrí, es que... Ok, sí. Existe mucho sufrimiento en el mundo. Pero también existe mucha felicidad. Pero lo que acabamos de decir, me parece que... Yo no estoy diciendo que eso esté bien. ¿Qué hace tanta diferencia? Lo que yo te quiero decir es que hay que luchar por eso. Para que todos tengan esa felicidad. No todo es una bosta, Negrí. ¿Eso no te da un poco de ilusión? ¿Cómo se ama? Son el uno para el otro y a veces tan distinto. ¿Te adivina de cuáles siete tríos? Si se ves, viene un chico de la residencia. ¿Te ves su candidata ahí, mi amor? No, me dijo que... Me dijo que era para vos. Pero vos estás con Teo. Vos estás con Luke. ¿Y qué te vas a hacer? Realmente vamos a dar comienzo a la cumbre de mandatarios internacionales para tratar el flagelo de la guerra mundial. Yo puedo creer que esta turra hable de la paz. ¡Ay, Dios mío! Hay que hacer algo, gordito. Chicos, no podemos dejar que la jefa sea con esta farsa de la cuna de la paz. Tenemos que hacer algo. Tenemos que comer primero. ¿Qué? Está todo listo, así que mi comadero chef, como usted lo diga. Chicos, se tararon, creo. Me parece que se dan cuenta que tenemos que hacer algo. Ay, Dios, vos sos nuestro líder. ¿Qué haces? Y yo sea el novio también, ¿eh? Chicos, tenemos que hacer algo con cielo abierto, ¿eh? Hoy no. Hoy hay que comer, así que les cocinamos. El amor y la magia son anónimos. ¿Sinónimos, Mar? No, perno, digo que son anónimos, que no tienen nombre, ni cara, ni voz, hasta que aparecen y te cambian la vida. Como te la cambias ojos y ver, en una comida, en un olor, en una mirada, la magia que la vida nos regala todos los días.